Música 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 Y por último, tener una presencia de la directora de la institución y de la profesora Maratelia Fernández Montoya. Con la contaminación de las calaveras y las flores, se da lugar a este personaje tan característico que es hoy un símbolo de muchas actividades de nuestro país y fuera de la vida. En el pasado, la palabra Patrik definía a un varón en adelante, un personaje tan corto que hoy es un símbolo de un símbolo. En el pasado, la palabra Patrik era de la hipocracia, el inurto del celebrado Patrikina, quien es una figura femenina con más de 100 años de origen. Creada por el parque turista mexicano José Guadalupe Posada por el fin de odiarse de los indígenas que se habían desresistido y menospreciado sus orígenes y contornos. Posteriormente, el polavista Diego Rivera la organizó con el nombre de Patrina y le dio gran discusión a este ángel. El mural Sueño de una carne comunitaria en la Alameda Central es otra obra reconocida y enamorada por Diego Rivera en el año de 1947, donde se representa a su hijo con la patrina junto con Lina Calo y José Guadalupe. Actualmente se encuentra en el Museo Mural de Bolivar en la ciudad de México. A continuación daremos comienzo a nuestro concurso de catrinarios y catrino y para ello se solicitan los participantes de este parque. ¿Se recuerdan también a usted? De manera elegante y de manera elegante. www.alameda.com.ar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.